Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra edición especial Ritmo Cuba Online. Hoy les venimos con una clase de afro-salsa donde estaremos combinando pasos de los orichas afro-cubanos con movimientos de salsa cubana o timba como también conocemos. Mi nombre Adrián Agudín Valdés y me van a estar acompañando en esta clase estos excelentes profesores Silvio Leroy y Adrián Pozo. Sin más, ahí vamos. Empezamos con el básico de la salsa y vamos a ir incorporando los pasos de los orichas. Importante, vamos a usar el tiempo 7 cuando estemos bailando para prepararnos antes de los movimientos. ¿Sí? Básico de la salsa. 1, 2, 3. Vamos a hacerlo bien lento. 1, 2, 3. Empezamos con el esguá. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. ¿Vale? Vamos una vez más, más suave y hacemos lo que sigue a continuación. 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Vamos. 6, 7 y abro los brazos. 5, 7 y 1, 3. Me preparo. 7 y delante, detrás, delante. Cruzo. 1, 2, 3. Giros. 6, 7. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora de espalda. 5, 6, 7 y 1, 2, 3. 5, 6, 7 y 1. Vamos. 5, 6, 7 y 1, 3. 5, 7 y 1, 3, 5. Preparo y 1, 3, 5 y 1, 2, 3. Giros. 5, 6, 7. A continuación, seguimos con unos pasos de ocho, saliendo del básico de la salsa igual. ¿Sí? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, ocho, si. 5, 6. Preparo. ¿Sí? Recuerden como habíamos dicho antes, tenemos que preparar el paso antes de empezar el paso de los orígenes. Entonces, en 7, buscamos esta posición y esta posición en las manos. El movimiento será al lado, al lado, flecha, disparo. Al lado, al lado, flecha, disparo. Usando este movimiento de todos. ¿Vale? Vamos a hacerlo. 5, 6, 7 y 1, 3, 5, 6, 7 y 1, 8 y 5, 6, 7 y 1, 3, 5, 7 y 1, 3, 5, 7 y 1, 3, 5. ¿Vale? Terminando Shosi, directamente hacemos un Echeverría. El Echeverría se da de esta manera. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Manteniendo el peso en la pierna delante, pierna izquierda delante. Repetimos Echeverría. Directo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Un solo giro. Peso delante. Combinamos el Shosi con el Echeverría. Básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 8 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3, disparo y 1, 2, 3, disparo y 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Vale? 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, Echeverría. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, Echeverría. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 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 7 y 1, 2, 3 7 1, 2, 5, 6 Una vez más Vamos 1, 3 1 3 6, 7, 1 Mucho así Paquito Ahí está Tiene que ser un mayor como yo Vamos Este es pa' que cree que sabe Se piensa que tiene clave Engaña y no quiere nada Tiene que ser un mayor como yo No quiere nada Tiene que ser un mayor como yo Unos dicen que no Y otros le siguen la rima Y que se ponen en fase Que clase es la canción Y no saben que yo sé Tiene que ser un mayor como yo Mucho trabajo no es cuenta Hacer guía, concurrencia y a mí Lo fácil que se me hace Vamos Tiene que ser un mayor como yo Muy fácil Tiene que ser un mayor como yo Tiene que ser un mayor como yo Ahora bailala, cántala, tarareala Y pon el mundo a bailar Tiene que ser un mayor como yo Y después me viene a hablar Mucho así Pero si no me convencen Todo el mundo a recogerse Que su contrato caduca Se vence A recogerse Seguimos con la segunda parte De la secuencia que estamos haciendo hoy ¿Sí? Saliendo del básico de la salsa Para combinar con el resto de los orichas Que nos queda Uno, dos, tres Básico Seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete La que hacemos con una foto Para atacar el próximo paso O sea, la intención sería Uno, dos, tres Cinco, seis Y paro Uno ¿Vale? Vamos a jugar un poco Con el tiempo musical aquí Repetimos Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Vamos a otro paso de L1 Ahora haríamos Un, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Sí? Vamos a repetir esto más lento Saliendo del básico Uno, dos, tres L1 Seis, siete Y Un, dos, tres Cinco, seis, siete Uno Un, dos, tres Giro ¿Vale? Vamos una vez más Hasta aquí Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos L4 Cinco, seis Y Un, dos, tres Cinco, seis, siete Y Uno Un, dos, tres Giro Cuando terminamos el giro Hacemos un paso Chachano Cafú O sea Tenemos que Atacar el tiempo Ocho De la música Vamos a hacerlo hasta ahí Uno Uno, tres Cinco, seis, siete Uno El ecuá Un, dos, tres Cinco, seis, siete Y Uno Un, dos, tres Giro Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos ¿Sí? Ese va a ser el movimiento de los pies Un, dos Y Un, dos Y Un, dos Un, dos Los brazos Vamos a hacer los brazos aquí Los brazos después del primer tiempo Es Abajo Arriba 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 Como chancó ¿Vale? Hacemos la secuencia Hasta aquí Uno Dos Tres Lento Cinco Seis Siete Y Uno Vamos Cinco Seis Paro Uno Tres Cinco Seis Y Un, dos Tres Cinco Seis Siete Y Uno Un, dos Tres Tiro Un, dos Y Un, dos Y Un, dos Un, dos Paro Y Básico ¿Vale? Cambiamos de posición Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Uno Vamos Cinco Seis Y Un, dos Tres Cinco Seis Un, dos Tres Cinco Seis Siete Y Uno Un, dos Tres Y Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Y Aquí hacemos un movimiento Lento Hacia abajo Y atacamos el básico de frente Cinco Seis Siete ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hacer la secuencia Esta segunda parte Pero con música Seis Y Un Lo hacemos Cinco, seis, siete Uno Tres Cinco, seis Y Un, dos Tres Cinco, seis Y Un Un, dos Tres Un, dos Un, dos Dos Un, dos Out Un, tres Cambiamos de posición Lo hacemos Cinco, seis Siete Un, dos Cinco, seis Y Un, dos Tres Cinco, seis Uno Un, dos Tres Un, dos Un, dos Un, dos Vamos a la tercera parte de la secuencia Donde vamos a combinar pasos de Ogum y de Changó con la salsa ¿Sí? Saliendo del básico Uno Dos Tres Bien lento Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Ogum Cinco Seis Siete Y Uno Tres Cinco Seis Siete Y Uno Tres Cinco Seis Siete Como pueden ver la posición que mantenemos es agachado Ogum tiene machete en la mano Limpia hacia delante Y limpia aquí ¿Vale? Cinco Seis Siete Y Uno Ogum Cinco Seis Siete Y Uno Tres Cinco Seis Siete Y Uno Tres Cinco Seis Siete Terminando este paso de Ogum hacemos Changó Y Uno Tres Cinco Seis Siete Y Uno Siete Salsa Tres Cinco Seis Siete Vamos a hacer el paso de Changó Que es el que combina con Ogum Para hacerlo completo Uno Dos Tres A partir de Ogum Changó Siete Uno Tres Changó Y Uno Tres Cinco Seis Siete Y Uno Cinco Seis Siete Salsa Tres Cinco Seis Siete Cambiamos de posición Uno Dos Tres Lo hacemos lento Para que vean la secuencia Uno Dos Tres Ogum Cinco Seis Siete Y Uno Tres Cinco Seis Siete Y Uno Tres Changó Y Uno Tres Cinco Seis Siete Y Uno Cinco Seis Siete Salsa Uno Tres Cinco Seis Siete Hacemos la combinación Esta Última parte Con música Hacer guía Con coherencia Y a mí Lo fácil Que se Sebe Hacer Uno Cinco Seis Siete Uno Tres Ahora baila La Tres Tres Uno Tres Y pon el mundo A bailar Uno Tres Y después Me viene A un Tres Pero si no me convence Todo el mundo A recogerse Que su contrato caduca Se vence A recogerse Bocú Cinco Seis Uno Agua Cinco Seis Uno Tres Changó Y Uno Agua Vamos a hacer ahora La secuencia que hemos aprendido hoy Desde el inicio hasta el final Sin música Y después lo hacemos con una música Que está un poco más arriba Para ponerle más energía Movimiento ¿Vale? Lo hacemos lento una vez más sin música En esta posición Y en la posición contraria ¿Sí? Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Y Uno Agua Cinco Seis Y Uno Tres Cinco Seis Siete Y Uno Tres Cinco Seis Preparo Y Uno Tres Cinco Siete Y Un Dos Tres Giro Cinco Siete Uno Ocho Sí Seis Preparo Y Uno Dos Tres Siete Y Uno Dos Tres Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Uno Tres Básico Básico Uno 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 Un Tres Tres Cinco Seis Siete Y Uno Un Dos Tres Giro Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Preparo Y Un Tres Cinco Básico Uno Ogun Uno Tres Cinco Seis Uno Tres Changó Uno 1, 5, 6, 7 y 1, 5, 6, 7, 1. Lo hacemos en la posición. 5, 6, 7 y 1, 5, 6, 7 y 1, el 4, 1, 5, 6, 7 y 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 8 y 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 7, 1, básico. Vamos, 5, 6, paro, 1, el 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 6, 7, 1. Bueno, vamos a hacer ahora la secuencia que hemos aprendido hoy, pero con música, utilizando una música que va a estar un poco más rápida para ponerle más energía en movimiento, ¿sí? Lo hacemos. Básico, básico, básico. Seguimos. Básico, 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 básico. Seguimos. Básico, 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 bás que me saque del monte. Lo que quiero es que me dejen cantar, pa' que tú puedas bailar. Básico, básico. Vamos. Que me saque del monte. Eh, lo maté. Uno, ah. Y si vuelvo a nacer, lo vuelvo a matar. Un, dos. Que me saque del monte. Ah. Básico. Que me saque del monte. Que me saque del monte. Y con la mano pa' arriba, Cuba. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de la secuencia que les presentamos hoy. Los invitamos para el próximo año 2022 a la quinta edición de nuestro festival Ritmo Cuba. Terminamos con la secuencia con música una vez más. Soy el monte. Yo me invito. Soy sonático. No soy para allá. También me va a cuidar. Yo soy de la tinta leyes. Y soy sonero del monte. Soy un canto de la calle. Y en Cuba canta el cinzón pejón. Yo soy el monte. Yo me invito. Soy solar. Y como si fuera allá. También me va a cuidar. El secreto de una tierra. Tabaco, caña, veral. El demisón paraguajo. Directo del Canaveral. Yo soy el. Soy África. Soy solar. Yo soy solar. Y como si fuera allá. También me va a cuidar. El normal de que no mienten. Vay, que chévere. Ay, que chévere. Vaya camina por arriba el bambo. Una verdad de primera. ¡Seguro, bueno! A la luz. Que no hay mayor al que me saque del monte Que no hay mayor al que me diga Conconte niño, conconte Yo lo que quiero es que me dejen cantar Pa' que tú puedas bailar bien chévere Que no hay mayor al que me saque del monte Eh, lo maté, sí señor Y si vuelvo a nacer lo vuelvo a matar Que no hay mayor al que me saque del monte No hay mayor al que me saque del monte Y con la mano pa' arriba, Cuba No hay mayor al que me saque del monte No hay mayor al que me saque del monte A la uvao, a la uvao, chiche No hay mayor al que me saque del monte No hay mayor al que me saque del monte Que me quiten la larganza pa' cantar No hay mayor al que me quiten un buen rumbo pa' decirle en el sol No hay mayor al que me saque del monte Siempre como el viento y nadie la puede parar Déjate el recuerdo y regala más que su espatura